A ver, échame más tus pinches mentiras, ojete. No, jefe, pues es la puritita verdad, lo que le digo. Es todo. Te voy a matar, cabrón. Ay, Diosito Santo. No metas a Dios en esto, cabrón. Te voy a tomar una foto para tenerte en mi colección. Sí, amor. De uno de los tantos pendejetes. Que han llorado, cabrón. Diciendo que no tiene nada, sin embargo, eres un maldito lacra de la pinche sociedad. Que envenena, cabrón. Pero le agradezco a Dios que te manden para así poder divertirme con ustedes, ojete. Y agradece que no tengo mi martillo, cabrón.